La ciudad de General Luisiegas es una típica ciudad del interior del país con un poco más de 20.000 habitantes que hoy se encuentra de alguna manera convulsionada por el diálogo común que tiene la gran mayoría de los vecinos enfocada a este video Cuando comenzó a difundirse la imagen de este video las primeras informaciones llegan desde un colegio secundario con lo cual la difusión que alcanzó esto fue muy veloz y alcanzó a todos los niveles de la sociedad Hoy por hoy te puedo decir que todo el mundo, todo el mundo habla pero no desde el morbo Y esto, digamos, horrorizó a todo el mundo porque todo el mundo se sintió vulnerado o vulnerable ante estas imágenes en la cual aparece un menor menos de 15 años teniendo acceso sexual simultáneo con tres personas El canal local hace un informe a partir de la actuación de oficio que había comenzado a hacer la policía a partir de que un padre había detectado el video en el celular de su hija La policía al tener conocimiento de la circulación de este video en forma inmediata inició actuaciones La denuncia que se hace es un deshonesto agravado por una violación y agravado por el concurso de más de dos personas estando en el hecho del abuso y de la violación Sí, sí, no hay ninguna duda la violación está totalmente probada por la misma característica del video es decir, que es la prueba más elocuente en ese sentido Es una menor, es una víctima hay tres personas mayores que en ningún momento pueden ignorar qué era lo que estaba ocurriendo y lo que estaban haciendo entonces me parece que esto es aberrante Que la menor no está en condiciones de hacer una evaluación y tener conciencia de la gravedad del acto que está llevando a cabo y lo que significa para su vida sexual y para su vida espiritual Son tres inconscientes, irresponsables que no tienen idea de la gravedad de lo que han hecho Yo particularmente creo que la criatura debe tener alguna dificultad que necesita una rápida ayuda de orden psicológico para poder asistirla en un fenómeno en el cual ella no es capaz de comprender qué es lo que está ocurriendo Acá, el problema no es la menor El problema son tres delincuentes degenerados mayores de edad Es lamentable, la idea que uno se forma de un sujeto así llega al límite más inferior que se puede considerar a un semejante La ley al que señala como delincuente, abusador, es al violador al que filma, al que aprovecha una circunstancia La menor es una víctima que no está capacitada para discernir Hasta que no declare la menor bajo el método Cámara-Gesel todo lo que digamos no tiene ningún fundamento ¿Cuál es la pena que puede recaer sobre estos tres hombres mayores en el caso de que se compruebe que hubo violación o que el caso de que el juez determine que hubo violación y que hubo deformación de imágenes? Está entre los 5, 10 y 15 años los máximos de la pena según el encuadre y lo que ya se pruebe en el juicio oral y desde ya le digo que nosotros vamos a pedir el máximo de la pena en todos los casos y desde ya le digo que nosotros vamos a pedir el máximo de la pena en todos los casos